¿Eres usuario del transporte público de la Comunidad de Madrid? Si es así, tenemos una gran noticia para ti, porque a partir del próximo 1 de enero de 2022, el abono transporte de las actuales zonas tarifarias C1 y C2 será mucho más barato. Las tarifas para estas dos zonas se unificarán desde el próximo 1 de enero y se igualarán a las de la zona B3 al precio único de 82 euros. Esta unificación tarifaria supondrá un importante ahorro para miles de madrileños que residen en las zonas más alejadas del centro de la capital, pudiendo beneficiarse hasta 500.000 potenciales usuarios del transporte público distribuidos en 129 municipios de la región, que residen actualmente en las zonas C1 y C2. El objetivo de la Comunidad de Madrid es facilitar las condiciones de acceso e incentivar el uso de la red del transporte público de nuestra región. Comunidad de Madrid. Pensamos en ti.